Amigos y amigas, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? Pues yo aquí les traigo el video, sí señor, este video, donde usted va a poder escuchar cómo la hija de Ivonne Montero, bum, 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 le da unas bofetadas a Nacho Papá. No es necesario físicamente golpearlo, sino que a puras palabras la niña se la dejó ir y sin vaselina a Nacho Casano. Y usted va a poder ver, tal vez se ve la cara de Nacho cuando pasa esto, yo no me acuerdo si es que lo, pero yo después Nacho se queda él como puchica la regué, ¿verdad? Pero bueno, esto no es nada usted, yo quiero que lo vea. La niña, ven como les digo yo, los hijos de los famosos ven el reality. Por lo tanto, los niños saben todo y de ahí los niños cuando ven que sus mamás están haciendo algo que no les gusta o que les hacen algo a las mamás que no les gusta, los pone mal, ¿verdad? Entonces la niña, mire, bien inteligentemente, si es que de tal palo está la estilla, papá, oiga usted lo que la niña dijo y prácticamente le dio revés y derecho a Nacho. Una niña le vino a decir sus verdades en su cara, ¿por qué? Porque la niña sabe que ahí está él. Pero mire, si usted no se ha suscrito, suscríbase, quede gratis, sale video. Y si te mando un saludo, te extraño, te amo, te tiene buena suerte. ¡De qué buena suerte! Dilo, viva, dilo, viva tu corazón, que no sos hermosa ahí. ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Mire, Nacho! ¡Mire, Nacho! ¡Mire a Nacho después que la niña habló! ¡Ahí está Nacho! ¡Ahí pudieron ver y ahí pueden ver a un Nacho sacado de onda con el mensaje que la niña le dio a su mamá! Se lo dijo a Pedro y lo entendió Juan, sí señor, donde dijo yo estaba viendo, me da gusto que seas primer finalista, me emocioné y cuando ibas a ir a la cena pues dijo yo lo estaba viendo pero después me fui para el cuarto porque por no preocuparme algo así yo me emocioné tanto pero ya no me acuerdo de qué dijo la niña pero sí le tiró papá de que ella estaba viendo pero después ella dijo no mejor me voy para el cuarto cuando vio que Nacho y Lewis empezaron a tratar a maltratar a Ivonne y no se percataban de que todo mundo lo estábamos viendo y aparte los niños que los niños no mienten los niños siempre dicen su sentir y lo dicen cabalito así como lo dijo ella de frente pero bueno pues de ahí de ese momento se le vio a Nacho sacado de onda ya de haber dicho híjole que regada cometí yo si esta niña lo dijo pues ya todo el mundo lo vio y ya le cayó el 20 a Nacho ya le cayó el 20 ya para la final pero bueno pues recuerde aquí no se gana pero se goza si usted no se ha suscrito suscríbase que es de gratis sí señor ahorita acabo de subir unas encuestas vaya al canal suscríbase métase a comunidad y usted va a poder votar y ver cómo van las encuestas recuerde aquí no se gana pero se goza bonita la niña y que Dios la bendiga y que gane la mejor o el mejor sí señor